Las vidas de diversos veterinarios latinos que cuidan de animales domésticos y exóticos son las protagonistas de una serie de programas de la cadena Nat Geo Mundo que estrena así sus producciones en español. Los programas que comenzarán a emitirse este domingo 24 de junio con Dr. Beat Miami hacen un seguimiento de diversos casos que tienen que atender veterinarios de distintos lugares de Estados Unidos así como de América Latina. Dr. Beat Miami presentará la vida de Oscar Caravaggio, un veterinario bilingüe establecido en Miami que atribuye su pasión por los animales a las experiencias vividas en una comunidad rural de su nativa Cuba. Mientras que Dr. Beat Latin América, que se emitirá en agosto, sigue de cerca el trabajo de Sebastián Jiménez, un veterinario chileno que se especializa en tratamiento de mascotas exóticas y domésticas.